Bueno, y me había olvidado de filmar esto, que lo voy a filmar ahora que ya nos estamos por ir Pero nada, me parece hermoso Ahí hay otros dos más, que yo les estuve mostrando todos los cuadros de mi abuela Que todos los cuadros que ven los hizo ella Están en su propia casa, lo cual amo Y aquí hay otro más que tiene canutillos Que ahora yo me llevo dos para casa, que después vamos a ver a dónde colgarlos Pero hermoso Y esto también siempre me pareció bello Ahí está mi hermano y yo, el abuelo Rubén Y el Nico Esta también la hizo la abuela Miren, es una gordita Que tiene puesta una malla ¿No es hermosa? Bueno, y de frente que nunca había mostrado Esta es la casa de mi abuela Está justo en una esquina súper linda Ahí hay un bulevar Allá está la plaza Acá está el parque Y bueno Hay justo un montón de autos Esta es la casa de la abuela Acá vienen, esta es una de las entradas Y allá es una de las entradas Está hermosa Bueno, allá quedó la abuela Y acá no les había mostrado que trajimos las bicis Que yo, por supuesto, no anduve ningún día Pero mi hermano y mi papá sí Ya todo listo para irnos Y yo voy a ir una vez más de copiloto ¡Vamos a ver! Miren, nos vemos en la próxima ¡Vamos! hola baby como andan hoy es 9 de diciembre yo ya estoy en la plata hoy viaje viajamos salimos tipo 11 de la mañana y creo que llega acá la plata tipo dos y media no me juzguen tenga o la cama sin hacer todavía juan se fue a tandil y yo fui entre ríos así que no estuvimos acá y bueno está la casa hecha un desastre así que ahora me da una siesta y cuando me despierte haré todo lo que tengo que estar pasó un fin de increíble yo creo que por ahí con los vídeos ustedes ya se dieron cuenta que la pase bomba pero bueno nada más allá de que estuve grabando así cachitos de mi viaje disfruté muchísimo descansé eso es como lo más importante y lo que me hacía falta hace un tiempo desde marzo que estaba encerrada acá en la plata y si bien hace unos hace un tiempo fuimos a tandil que también se los mostré me hacía falta como más días porque tres cuatro días no hacemos no 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 son suficientes y este fin de semana que estuve desde el viernes hasta hoy miércoles sea un montón ahora nos quedaríamos acá en la plata por supuesto hasta navidad navidad lo paso también en tandil así que también para navidad diremos para allá y después año nuevo bueno veré si vuelvo a ir a entre ríos que siempre año nuevo vamos a pasarlo entre ríos o sí también será en tandil veremos cómo va surgiendo esta parte del año para mí siempre es como como complicada no sé pero bueno estoy contenta igual estoy contenta con mi casa con mi familia con juan así que termina un año complicado creo que yo estoy dándole cierre al año todavía queda un tiempo pero es como que siento que no se nos viene pisando los talones este año de mierda raro pero bueno que va a terminar y va a seguir siendo lo mismo o sea no es que 2021 nos trae ojalá que sí ojalá que nos vacunen y que podamos volver a dar la vida de antes yo quiero viajar quiero hacer un montón de cosas pero bueno yo creo que todo se dio por algo también creo que todos necesitamos necesitábamos parar un poco yo venía con mucho trabajo mucho mucho trabajo y sin cómo prestarme mucha atención a mí y la cuarentena me hizo bajar un poco los cambios y me hizo pensar un poco en mí me conocí un montón en cuarentena o sea me di cuenta un montón de cosas mías estando todo el tiempo conmigo acá en casa encerrada la verdad es que nada como ya dije un millón de veces soy re privilegiada de tener una casa grande y linda donde pasé la cuarentena y que más allá de la cagada de todas las cosas que pasaron me ayudó a crecer un montón en todo sentido así que fue un año raro malo y bueno por momentos pero bueno no sé por qué salte hablando de esto sea señora quien la preguntó y por qué habla tanto pero bueno ahora me voy a dormir una siesta son las cuatro y cuarto de la tarde me voy a dormir una siesta y después me voy a levantar voy a hacer la cama voy a poner ropa a lavar voy a guardar ropa voy a limpiar ordenar hay un quilombo bárbaro en esta casa bueno nos vemos después en un ratito hola mi gente cómo andan yo ando aquí al final vieron que me estaba en la cama que dije hoy tengo sueño quiero dormir bueno no pude dormir nada pero al final terminé yendo a hacer algunas compras que hacían falta para casa todas cosas de limpieza no sé dentí frico todas esas cosas jabón y bueno me puse a hacer todo eso lavé ropa colgué ropa ahora se está lavando más ropa tengo que colgar esa ropa en un ratito así que estuve haciendo eso ahora me falta doblar un poco de ropa estoy muy triste porque no quiero volver mañana a trabajar tipo estoy realmente a punto de llorar dios si alguien supiera lo que yo o sea no sé ya fue no me toque quejar es lo que hay por el momento es lo que hay y es lo que tengo que hacer no me queda otra Juan recién me decía renuncia pero si fuera tan fácil si fuera tan fácil sería hermoso pero bueno nada ya todo va a pasar en algún momento podré renunciar y podrá irme estoy si están escuchando algo y si ven eso ahí está el cómo se llama el ventilador prendido porque hace un calor bárbaro en esta ciudad un calor tremendo si en el territorio se hace calor acá está tremendo acá es peor incluso a veces en la plata es como ok no se puede estar bien yo estoy les voy a mostrar estoy acá cuidándome para el verano vieron que llega el verano y hay que empezar a cuidarse entonces bueno me parece una buena opción una coca tipo 7 de la tarde unas papitas hay que llegar al verano vieron es importante estar bien estar saludable estoy viendo justo a caro miren se me había cortado así que bueno voy a seguir viendo a caro y en un ratito vuelvo bueno babies nos estamos yendo nos estamos yendo a comer porque no hay ganas de cocinar les muestro nada más lo que tengo puesto que igual está como la luz muy fuerte me puse esto con el corpiñito que les mostré antes que se ve y una bollera la que uso siempre que la amo y las sandalias que también las usó siempre y ahí se ve el revoque de la pared pero bueno es lo que hay ¿Lo ves? La vive No sé Hola babies, buen día Hoy es 10 de diciembre Y lamentablemente vuelvo a trabajar La buena noticia es que trabajo solamente Jueves, viernes y ya llega el fin de semana Solo quería venir acá como a decir hola Y así abrir el día como corresponde Que para estos últimos días no abrí el día como corresponde Y si ya no lo dije En lo que va del vlog Recuerden de suscribirse, dejarme un like Seguirme en mi cuenta de Instagram Que es isofia.ireate Y nada, les muestro la calle Como está hoy, está muy tranqui Hace un poquito de calor Ahí está la calle Está muy tranqui hoy Buenas Ya estoy acá en el trabajo Estoy tomando mate No puedo creer Como todavía no me puse rimel O sea, no me lo puse Porque no llegué a hacerlo en casa Pero me lo traje Y todavía no me lo puse Ya me lo voy a poner Y van a ver Y van a ver cómo cambia esta carita Y hoy me saqué un granito que tenía acá Que no me lo había visto Y me lo vi en el ascensor subiendo Bueno, quería aprovechar Ya que estoy acá en el trabajo Y tengo Uy, 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 uy No, se pone oscuro Ya que estoy Ya que estoy en el trabajo y tengo un ratito libre Le voy a agradecer a, primero que nada A Nico Axis que siempre está, siempre me ayuda Cuando tengo algún problema siempre está él Así que gracias Y estuve viendo ahí que me puso algo en Twitter Así que gracias A Cristian Pallo Riquelme Que también siempre está A Seba Cardoso que subió una historia Roma Ilustraciones Que también es una seguidora de hace un tiempo Que lo que hace es artesanías, cuadros, puntillismo Así que si les interesa algo La pueden ir a seguir Es lo más No quiero olvidarme de nadie Pero bueno, si ustedes quieren también aparecer en mis blogs Lo único que tienen que hacer Es subirme a sus historias de Instagram O también me pueden hacer algún tweet en Twitter Hoy es jueves Y hoy se debate en Diputados Por la ley de la interrupción legal del embarazo Así que estoy un poquito nerviosa No sé qué va a pasar Voy a estar súper activa ahí Mirando todo lo que vaya pasando Me arrepiento un montón Pasa que me olvidé esta mañana De no traerme el pañuelo verde Y ponérmelo en la mochi Porque me parece que es un día En el cual hay que salir con los pañuelos Bueno, vamos a ver a ver qué pasa A ver si no es tan paupérrimo Como la última vez Que algunos diputados Nos comparaban con perras Pariendo y cachorros A ver si la discusión subió un poquito de nivel Desde la última vez Sí, ojalá que sea legal Querido, te lo pido Miren estos anteojos Soy Susana Jiménez con estos anteojos Amo Pasa que son de plástico Me los compré por Aliexpress Me parece Me salieron un dólar Bueno, me voy a seguir trabajando No, mentiré, sí Me voy a trabajar un poco Hace un calor hoy Tremendo Así que bueno, eso nada más Y yo me voy a seguir trabajando Bueno, Ibis Acá viendo Diputados TV Pues estoy manija viendo Cómo votan Y lo que hablan Y eso que me súper interesa Me pedí por pedidos ya, creo Sí, creo que fue por pedidos ya Que hay con vos por 190 pesos Para almorzar Acá en este lugar que se llama Contis Que por supuesto no me está pagando O sea, lo digo porque por ahí hay alguien que no sé Que no me conoce Pero por supuesto que lo pagué Pero miren lo que es esta pizza Tiene una pinta bárbara O no Tremenda Bueno, y acá tengo agüita Así que Buen provecho se están comiendo Bueno, aquí estamos De picada Pero no grabé ya Es lo último Pero bueno, les muestro Más o menos lo que estábamos Comiendo Acá me cepillo de acá Y yo sigo viendo esto Cómo ve Recién estaban tirando acá Unos fuegos artificiales Que no sé a qué se ve bien Pero... Justo se terminaron cuando prendí la cámara Ay, no sé si se escucha Ahora no se ven Bueno, se va a escuchar el de... Ah, mirá Acá se ve algo No sé qué onda ¿Será por el aborto? ¿O será otra cosa? Bueno... Bueno, babies Y acá está la cena Tenemos un calor Bárbaro Y lo único que teníamos Era ravioles Es que yo me traje de... De entre ríos Que me regaló la abuela Bastantes bolsitas De ravioles y canelones Y bueno... Salió esto Lo que hay Como siempre El amado aceite de oliva Con romero Que les tiene que gustar mucho Porque tiene mucho romero No sé si se nota Pero tiene mucho romero Y por las bases que les interesa Es este Que supongo que es un producto De acá De La Plata Ah, no, mirá Tierra extendida Del Sol de La Rioja Mirá Bueno, nada Está bueno Y vamos a poner Masterchef acá Que estoy tratando De poner Flow acá Y nada Eso Bueno, ahí estamos terminando Que termine la pausa Larguísima Que pone Masterchef Eso que ven ahí Ya vamos a arreglar Ya estamos pintando toda la casa Así que próximamente Se vienen vlogs pintando Porque eso de ahí me saca Y bueno Hay otro par de cositas Ahí para arreglar Así que bueno Ya les mostraré todo Pero lo que les quería mostrar En realidad Es este espacio hermoso De mi casa Que colgamos un cuadro Que este me lo regaló La abuela Ahora en Entre Ríos Que lo tenía hecho Y nada Lo tenía guardado Porque pinta tanto Que después No tiene lugar Para colgar todos Entonces me regaló este Así que lo puse acá Bueno Con todas estas plantitas Que yo no soy la encargada De cuidarlas Las cuida mi novio Porque yo no tengo Ni puta idea Esta Veo acá que está un poquito fea La verdad que yo no tengo idea Bueno Este lo pinté yo en cuarentena Hay algunas plantitas más Y bueno Pusimos al final La Nespresso acá Vieron que yo les dije Que la teníamos tipo Que no la usábamos Así que pusimos la Nespresso acá Y acá están los cafecitos Que les mostré No me acuerdo si en este vlog No Me parece que es en el anterior vlog Que les hice un haul Que me compré estos cafecitos Yo no los probé todavía Mi novio probó Esto de Brasil Me dijo que estaba bueno Así que bueno Nada Eso Bueno Yo estoy en la cama Con esta cara No puedo creerlo como estoy grabando Pero bueno Quiero cerrar el vlog Y agradecerle a Samia Justo Que me puso en Instagram A Barbie Beauty A Matías Adragna Que también siempre Me está ahí bancando También a Connie De Exprimilo Que tiene un canal de Youtube Que si les interesa Lo pueden ir a ver Ella también está haciendo vlogmas En realidad hace como Un compilado de la semana Así que bueno Eso es todo por hoy Muchas gracias por haber estado Acá en este canal Recuerden de En este video Ya tengo un sueño Recuerden de suscribirse Dejarme un me gusta Si les gustó Que eso ayuda un montón Y si quieren dejar un comentario Genial Y si quieren también Me pueden seguir en Instagram Como Sisofia.yt Y ahora Con esta cara de cansada Y sin saber todavía Que salen diputados Van a votar ahora Durante la noche Así que bueno Mañana hablaremos Me voy a dormir Nos vemos En el próximo vlog Muchas gracias Y bueno listo Chau Bye Se ya está